En este momento estamos hablando, por ejemplo, el dólar blue, obviamente que el gobierno no lo podía controlar, el dólar blue llegó a 1.050, ahora bajó 5 pesos, está en 1.045, era bastante lógico que iba a haber una presión en esto, porque después de la euforia que hubo ayer en los mercados americanos, los precios se fueron acomodando, esa euforia está trasladada hoy a la bolsa local, era obvio, los precios de las bolsas cerradas ayer por el feriado no reflejaron las subas enormes, subas que hubo en Estados Unidos, la presión sobre el dólar habiendo ganado Millet, yendo a un esquema donde se presume que va a ser menos lenta, lo estoy diciendo lo más suave posible, va a ser menos lento el tránsito de la actual situación, de un dólar oficial muy bajo a un dólar real, bueno, esto obviamente va a ser... Lo que estás diciendo es lo contrario, lo que estás diciendo es, el dólar oficial va a crecer más rápido a partir de ahora. Y bueno, claro, es exactamente, o por lo menos el mercado lo que piensa es esto, el dólar oficial que ahora desde hace 15 días está evolucionando con un esquema de Crowling Pay, con una suba de 3% programada, lo que va a ser en algún momento, por lo menos lo que piensa el mercado, que va a tener un acercamiento más lógico con las puntas del dólar real, ahí lo tenés en pantalla, el dólar de 3.71,50, que es el oficial en este momento del Banco Nación, está muy lejos todavía del contado con liquidez de un dólar de 900. A ver, el tema es cuánto va a empujar el crecimiento del dólar oficial, que tiene una brecha enorme con el resto de los dólares financieros, cuánto los va a empujar a los dólares, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿cuánto van a quedar? Bueno, el otro punto que se definió ayer es un esquema para tratar de incentivar a que no falten más dólares en este proceso. Uno de esos esquemas fue renovar el dólar especial para los exportadores del agro, sobre todo, recordemos que venció, esto vencía ayer, el dólar especial, el dólar agro nuevo para los exportadores, lo prorrogaron, esto se definió ayer después de la reunión del Gabinete Económico, donde estuvo, de Sergio Massa, donde estuvo también Miguel Pelle, se estableció además un incentivo especial. A ver si podemos mostrar las placas con esta... Es importantísima esto que está pasando, ¿no? Se prorroga el régimen de dólar especial para exportadores del agro hasta el 10 de diciembre, de lo contrario, hoy hubieran vuelto al dólar oficial a 350 pesos. Ahora vamos a ver los valores. Las exportaciones se liquidan ahora 50% al dólar oficial y 50% contado con liqui. Y esto te lleva el dólar agro ahora a 614 pesos. Están medidas que están intentando controlar, Rubén, para que la gente comprenda por qué le estamos dando esta importancia. Están intentando que lo que queda por liquidar del agro se liquide y no haya retención de dólares y no pasemos estos 20 días con más... Va a haber sequía de dólares, ojo. Pero no la pasemos con más de lo que podría haber. O sea, la posibilidad de que haya algunos dólares más se está intentando. 508 era el dólar especial hasta ahora para exportadores. Eso venció ayer. Si vos eso no lo renovabas, volvías a los 371, 365. Bajísimo. Desde hoy te están diciendo, es 614 el precio del dólar para el que liquide ahora. Es un incentivo más que se están dando. ¿Cuánto puede llegar a vender? ¿Alcanzará para convencer al que tiene retención de no liquidar ahora? Bueno, lo veremos porque todo esto tendrá que ver también ahora ya, no de lo que diga Massa, sino de lo que diga Milay. A ver, medidas que están intentando. Por un lado contener el dólar, por el otro que se acorte la brecha. Pero sobre todo, dice Rubén, a ver si me equivoco, a ver si podemos conseguir algunos dólares más que tenemos tan pocas restricciones. Ayer yo hablaba con algunas autoridades del Banco Central y lo que me decían era, en primer lugar, va a haber mercado, acá nadie habla de un feriado cambiario bancario. ¿Te acuerdas que ayer lo comentamos? Lo que quedó claro es que si se tomaba un día más el gobierno para establecer el esquema de cómo iba a funcionar el mercado cambiario, ya no habría más. Es muy difícil entrar un feriado cambiario y después salir, hubiera sido un caos. Ayer se definió, se abre el mercado, se abren los bancos, se le comunica a los bancos, también le comunicó el Banco Central, esto está dentro de las medidas, que el Central va a seguir operando con bonos en el mercado, es decir, esto es una señal hacia los dólares financieros, este incentivo a liquidar los dólares, y a partir de ahora todo tendrá que ver entre lo que logre convencer Massa con esta cuestión de si hay acuerdo de precios o cómo o hasta dónde sigue, pero más que nada lo que anuncia el nuevo presidente. A ver, mientras tanto algunas cuestiones va a tener que decidir uno y otro, lo sabemos, pero en estos momentos hasta el 10 está Sergio Massa decidiendo, en el Ministerio de Economía está, ayer estaba, lo contamos aquí, estaba en San Fernando, estaba reunido con todos, está Nacho por ahí, Nacho, estás en el Ministerio de Economía, contanos. ¿Quiénes están allí? ¿Qué tal? María Laura, buenas tardes, ¿cómo te va? Saluda Rubén, a todos los chicos allí en el piso, estamos en la cochera del Ministerio de Economía, cerca de las 11 y media, Sergio Massa, el saliente Ministro de Economía, hoy en día en funciones, se encuentra reunido con parte de su gabinete económico, la verdad es que no sabemos bien qué tipo de agenda va a tener hoy el Ministro, porque no han informado mucho, pero sí es cierto que mantendrá las funciones, como novedad es lo que planteaban con Rubén recién, estas doble punta del dólar de 50 y 50, para tratar de retener algunos dólares para que no se sigan yendo del país, por así decirlo, y además también algo que sucedió hoy en las redes sociales, María Laura, Massa tuvo actividad en las redes sociales, incluso publicó un poema en Instagram, en una de las historias. Sí, que no lo vamos a ver ahora, te aviso, porque estamos intentando ver qué pasa en la City, en el mercado, no sé qué opinar, estamos preocupados por esto. Pero el Ministro tuvo actividad ahí en las redes, no tanto económicamente hablando, pero quería aclarar eso. No sabemos en realidad, si no tomó decisiones, estamos viendo decisiones que sí está tomando el equipo económico, ¿no Nacho? Seguro, está Rubinstein aquí arriba, también está el resto de los que van a estar a cargo de la transición, la novedad del encuentro entre Alberto Fernández y Javier Milei, quizás allá en el camino para que ella, Rubinstein y el resto de los técnicos que están en el Ministerio de Economía, ya puedan tener estos contactos de transición democrática y ordenada, como plantearon desde las dos partes, para comenzar a informar el estado de las cosas dentro del Ministerio de Economía. Bueno Nacho, cuando hay novedad, perdón, ¿te parece? ¿Nos avisás? ¿Estamos en línea? Seguro. Gracias, te mando un abrazo. ¿Qué pasa Rubén? No, y un dato que me daban a hacer en el Banco Central, que asignaban a esto, ya no es parte del discurso de Milei, algún ambiente de relativa tranquilidad que esperan para estos días, en dos definiciones de Milei. Una la dijimos acá, y era básicamente que Milei dijo, vamos a cumplir con los contratos. Esto en el Banco Central, ¿te acordás que lo mencionamos aquí nosotros? Lo dijo Milei, pasó desapercibido en el reportaje que le hizo Eduardo Feynman en Radio Mitre, lo toman como central. Básicamente Milei diciendo, yo pago todo. Sí, sí, paga la deuda. Tome la deuda, ¿quién toma? Claro, pero esto, en el mercado de bonos y desde afuera, lo ven como una señal clara, me lo decían ayer, el segundo punto es que Milei no está planteando una salida del cepo a las corridas y de inmediato, y esto también da cierto margen para que el mercado se acomode. No hay una puerta a 12 de los dólares, hoy no lo estás viendo, a ver, el dólar se fue a 1.45, pero está... Lo que está diciendo es que no hay nada brusco, aparentemente. No va a pasar nada brusco. A ver, el dólar en este momento está subiendo a menos de 100 pesos. Sí. Estábamos esperando un horizonte mucho más complicado. Que de hecho subió lo que estaba oculto el jueves, viernes. Sí, claro. Con las operaciones y demás, ese dólar blue de blue. Exactamente. A ver, a ver, les cuento, ¿qué es lo que está pasando en la calle, con el tema del dólar? Hay turistas en Buenos Aires, hay arbolitos que se pueden ver, porque estaba Lucas haciendo un recorrido. Bueno, la gente de la AFIP está en la calle hoy, Lucas, ahora. ¿Qué está pasando? Contanos. María Laura, dichosa tarde para todos ustedes. Tal como lo señalaste, hay gente de AFIP, aduana AFIP, que están con sus chalecos bien representativos de color azul. Se los vamos a mostrar. Y son como cuadrillas que están circulando por aquí, por la calle Florida, por diferentes sectores del microcentro porteño. Ahí estamos viendo estos 3, 4 jóvenes. Y se van separando de a cada 50, 70, 100 metros y van tratando, recién les preguntaba cuál era el objetivo de este operativo, que se ve bastante pasivo, por cierto. Bueno, lo que me respondieron fue tratar de desactivar la actividad de los arbolitos. Objetivo a todas luces no cumplido, porque no solamente que hay operadores de dólar libre, así les vamos a llamar, que están operando justamente, que están vendiendo y comprando dólares, sino que hay una cotización. Y es 960.070. Esto es de hace unos 5 minutos. Vamos a agarrar este dólar físico que tengo de la suerte, que ni siquiera tengo ese dólar físico porque lo perdí. Y nos vamos a mover para que tomen representación de cuánto vale un dólar más allá de lo económico, lo que te doy por un dólar y me das en pesos. Fijate en este comercio, en esta suerte de boutique. Y a propósito les digo, mucho ruido y pocas nueces. Hay muy poco movimiento dentro de los comercios. Mirá, algo insólito, o ha ocurrido, ¿no? No es inédito, pero es bastante extraño. Dólar 1.020 y fíjense la distancia con el euro, que está a 1.100. Vamos a irnos a otro local comercial porque se imaginarán ustedes que los precios ni siquiera son los mismos ni entre los operadores de dólar libre, ni siquiera entre los comercios. Mirá, acá lo tenés bastante más barato. Dólar 900, el real en 170. Este es el panorama, María Laura, aquí en la peatonal Florida, en esta muy calurosa tarde. Bueno, muy bien. Total tranquilidad, dirían algunos. Gracias, Lucas. Lo que vamos a intentar es...